Aquí estamos en Llano Bonito, en Buenos Aires, de Punta Arenas. Allá arriba vivía un extranjero de 61 años, que lamentablemente es uno de los seis cuerpos que fueron encontrados durante las últimas horas en esta zona de este cantón bonaerense, que convierte esta masacre en una de las más importantes de los últimos años. Una situación dantesca, muy lamentable, que deja también a una familia del Valle del General, de la zona de Rivas, de La Bonita en Rivas, la deja con el luto de haber perdido a tres de sus miembros, al esposo, a la esposa, al hijo y dos personas más que habían venido de paseo a esta casa. Según don Eladio Quesada, el padre de César, es el mecánico que tenía varios años de colaborarle al estadounidense que tenía una máquina en malas condiciones, que César venía a atenderla este domingo y que al final pareciera que le costó la vida en una situación que, según el organismo de investigación judicial, en primera instancia se está manejando como un robo a esta casa y lo que propició esta masacre aquí en Buenos Aires, de Punta Arenas. Nosotros conversamos con don Eladio, Eladio Quesada, el papá de César. Él nos cuenta cómo encontró esa escena porque él fue el primero en llegar. Ayer era su cumpleaños. César no llegó, lo vino a buscar a esta casa donde él sabía que estaba y encontró una escena que nunca va a olvidar. Sí, sí, es que nosotros estábamos esperando a César ayer porque yo cumplí años. Entonces estábamos esperando para una comidita. Entonces resultó que yo comencé, me preocupé y comencé a, como estamos a llamarlo desde las 11 de la mañana en adelante, no contestó nunca, ninguno de los tres. Ninguno, ni la esposa de César, ni mi nieto, ni Alina tampoco. Ninguno contestaba. Entonces a mí se me, usted sabe qué uno siente. Y yo pues sentí que algo malo había pasado porque ellos nunca, César, mi hijo, nunca en la vida me negó una llamada. Bueno, entonces yo comencé a preocuparme muchísimo y en la noche ya no aguanté. Y a las 8 de la noche nos vinimos el otro abuelo, y mi persona y el otro hijo menor de ellos, de César. Y ahí nos vinimos y trepamos todo esto a pie, porque el carro no trepó, así como tal. Entonces, cuando llegamos aquí, yo llegué primero, y yo vi el carro de César y me alegré porque yo creí que él era el que estaba ahí, el que estaba en la casa donde el señor. Entonces yo comencé a llamarlo, cuando lo vine estaba atendido, y allá le habían tirado unos plásticos y encima hay unas cosas para quemarlo, para meterlo en juego. Entonces, ya cuando yo veí, ya vi el resto de cuerpos, todos muertos. O sea, lo único que no encontré fue a Daniel, al nieto, y está muerto por allá, por aquel monte. Él está, a él le metieron el balazo y lo mataron allá mismo, o se fue a morir allá. Ellos presentaban heridas de bala y otras personas quemadas también. Sí, heridas, exactamente, heridas de bala. Bueno, tenía sangre por las orejas y por todos lados. Yo supongo que se, porque uno no puede fijarse bien, porque no se puede tocar. Entonces, yo supongo que sí, le metieron un balazo a cada uno. Y los que estaban quemados, estaban calcinados, debía. Estaban calcinados, ya los han quemado todos. César tenía varios años de trabajar con este... Sí, tenía como 10 años de verle la maquinaria a este señor. Sí, señor. Él era el que le veía todo, la maquinaria y todas esas cosas que tiene ahí para café. Él era el que lo reparaba y todo eso. Todo lo que fuera el trabajo del señor este. Estamos hablando de que es su hijo, la esposa de su hijo, el hijo de ellos dos y dos personas más. Dos personas más que no sé quiénes eran. Esas personas eran amigos de ellos, pero yo no los conocía. Yo no los conocía porque ellos... Sería que venga allá por otro lado, por Pedregosa, por otro lado, y vinieron a conocer con César aquí. Yo no los conozco, no sé quiénes eran. Son cinco costarricenses y el extranjero. Exactamente, cinco costarricenses y extranjero. De la zona de La Bonita, ¿verdad ellos? Sí, de la zona de La Bonita, el hijo mío y los otros, no sé dónde son. Los otros dos, ellos no sé. También conversamos con el tío de este muchacho, de César, de César Quesada, don José María Quesada. Él también atendió amablemente a TV Sur Noticias. Él relató esta cruel realidad en nuestras cámaras. Veamos. Esto es una situación ya larga, porque mi sobrino tiene unos 10 años de trabajo. El señor Steve, Steve es un norteamericano que es conocido de nosotros desde hace muchísimos años, 12 años atrás. Y mi sobrino es el que le ve todo lo que son maquinarias, industriales y todo. Y además de todo, muy buenos amigos. El jueves vinieron ellos a arreglarle una cuestión aquí en la casa de Steve, de un tractor que estaba ahí dañado. Y resulta de que no pudieron terminar. Entonces ayer mi sobrino se vino a como a las seis y media de la mañana. Con la esposa, con otro hijo que también es mecánico, un muchacho de 20 años. Entonces, otra muchacha y otro muchachito que venían a pasear a conocer. Y resulta que llegaron como 8, 8 y algo aquí seguramente. Es muy probable que cuando llegaron estaba el asalto en desarrollo. Yo pienso que llegaron en el momento equivocado. ¿Por qué? Porque Steve, el gringo, es una persona, una gran persona. O sea, hay que descartar eso. El móvil de eso fue robo. ¿Este extranjero vivía solo? Vivía solo, sí. Él tenía dos hijos que se le habían ido para los Estados Unidos hace unos dos años. Y, ¿cómo se llama? A él se le ha muerto el papá hace como seis meses. No pudo ir a los Estados Unidos por la cuestión del COVID. Y él estaba vendiendo esta propiedad porque él quería deshacerse de esto para irse a los Estados Unidos. Ya que los hijos no quieren volver a Cádiz. Y ya le digo, mi sobrino vino ayer y probablemente llegó en el momento equivocado. De los ejecutaron a todos. ¿Quién encuentra la escena, don José? Bueno, esto fue todo el día. Bueno, el papá de mi sobrino, que es hermano mío, tenía ayer un cumpleaños. Imagínate, era el cumpleaños de él. Y mi sobrino tenía que ir a desayunar, a comer o a almorzar ahí en la casa de mi hermano, como dos, una de la tarde. No llegó y ya como a las cuatro de la tarde mi hermano se preocupó muchísimo porque desde las ocho y quince de la mañana ellos no se comunicaban. Y ellos usan el teléfono para todo, son gente, podríamos decirles, cibernética. Ellos usan a todo el teléfono. Y desde las ocho y quince no contestaron, el teléfono no contestaron. Como a las nueve de la noche me llamó uno de los muchachos que es trabajador mío, que vive ahí en el taller de César, mi sobrino. Y me preguntó por el número de Steve. Y Steve a mí siempre me ha contestado. Él habla muy poquito español, yo hablo inglés. Entonces siempre me ha contestado. Todos somos amigos, él va al restaurante, me iba a comer y todo el martes estuvo allá. Bueno, no contestó. Ya cuando no contestó nos preocupamos muchísimo porque algo raro pasó, ¿verdad? Algo, algo tenía que pasar. Entonces mi hermano se vino adelantito de nosotros y al momentito, como hora, menos de una hora nos llamó. Que estaban todos muertos. Y cuando nosotros llegamos ellos estaban todos muertos. Todos ejecutados. ¿Qué encuentran ustedes en la escena cuando llegan? Hay un cuerpo que es ese del norteamericano con seguridad, está totalmente calcinado. Ese señor quedó calcinado total, no tiene cabeza, no tiene cuerpo. O sea, nada, lo único que se le ven son los brazos que está así como en una posición. Y después está la esposa de mi sobrino ahí muerta y la muchacha que venía con ellos a pasear. Y el otro hijo de mi sobrino, ese huyó. Y él es muy grandote y seguramente no pudo pasar un portillo que había ahí. Ahí lo ejecutaron el portillo también. O sea, todos muertos. Don José, estas personas, las costarricenses, ¿todos son del lado de La Bonita? Todos son de La Bonita. Bueno, la verdad, la muchacha esta que venía con ellos, nosotros ni mi hermano sabe quién es. Es una compañera de la esposa de mi sobrino que también está muerta. Eso no sabemos quiénes son las familias de ella porque ellos tenían muchos amigos, ¿verdad? Esos venían para conocer, nada más era un rato lo que ellos venían a trabajar. Y entonces ellos, ellos, ven, pasó esto. Desgraciadamente, nosotros cuando llegamos todos estaban muertos. Ahí no había nada que hacer. Ellos murieron como entre 8 y 9 de la mañana. No más allá, nunca más allá de las 9 de la mañana. De hecho, hay un muchacho que trabajaba con mi sobrino. Mi sobrino le pidió unas cuestiones eléctricas, unas conexiones, no sé qué, de la máquina esta. Y se las pidió por mensaje. El muchacho este la recibió como a las 8 y algo. Pero consultó, se metió a consultarlo y dice que le envió la respuesta como a las 9 y algo. Y no, no la vio. O sea, ya, ya, ya a esa hora. Ellos lo ejecutaron entre 8 y 9 de la mañana. Durante todo el día aquí en Llano Bonito de Buenos Aires han estado efectivos del organismo de investigación judicial realizando un trabajo minucioso para buscar indicios que vayan ligando y puedan colaborar para esclarecer este caso. Y lo más importante, dar con el paradero de los responsables de la muerte de estas 6 personas, un extranjero y 5 vecinos de Pérez Celedón que perdieron la vida durante las últimas horas en esta comunidad de Buenos Aires. Desde Llano Bonito, un reporte de Milton Celedón en Cámaras, Johan García Gómez para TV Sur Noticias.